Sí, en realidad los ecoladrillos son la materia prima para la construcción de los ecobancos, que es el resultado final del trabajo de los chicos en la escuela. Bueno, nuevos dos ecoladrillos entonces, ¿no? Dos ecobancos. Ecobancos, ahí está. Sí, estos son los últimos, ya van 10 dentro de la localidad, estos están construidos en la guardería, bueno, y ya los han empezado a usar, hoy vinieron a pintarlos los chicos, que son los chicos de segundo año, acá hay algunos representantes. Acá están los chicos de segundo año, bueno, ¿qué significa hacer estos ecobancos tan lindos y creativos? Y bueno, para que la gente vea el trabajo que nos lleva a hacer los ecoladrillos. ¿Cómo se llega a un ecobanco? Y tenés que juntar las botellas de un litro y medio, después ahí juntando papeles como envoltorios, y metiéndolas y cortando en pedacitos y limpiando para que no se... O sea, limpia la suciedad de los papelitos. Bien. Y luego los vamos compactando. Sí. Exacto. Que la botella tiene que quedar, o sea, bien compactado todos los papelitos, que resista entre 70 y 80 kilos aproximadamente sin que se hunda la botella, sin que se aplaste. Bueno, un proyecto que sigue, ¿no? Latente en el 25 de mayo. Exacto. Ya hace unos cuantos años que está el proyecto, en principio era el segundo ecológico, que está dentro de otro más grande, que es 25 ecológico, y bueno, agregamos los ecoladrillos. Así que bueno, estamos ya en la salida a la comunidad, y demás, así que por ahora vamos a continuar. Se le pide una colaboración a la comunidad, ¿no, Ernesto? Exacto. Pero también, o sea, no solamente colaborar con el 25, sino con municipalidad, en el de esas se para. Entonces allí aprovechamos, generamos menos basura, y con todos esos papelitos que no son degradables, podemos ir construyendo el ecoladrillo. Ah, sí, es tan importante y tan cómodo que es, ¿no? Para la gente que va a esperar. Exacto. Entonces en el caso de los bancos, sí, como los que están en el polio, estos aquí, que la gente tiene que hacer cola y esperar, entonces bueno, le damos un uso ya más práctico. Bien, EcoBancos de 25 ecológico, ¿cómo te sentís con este proyecto vos? Y bien, porque cuando vienen a buscar aceite acá en el jardín, la gente se espera parada, y a veces se cansa y necesita que se siente para descansar, para ir a buscar el aceite. Bien, ¿por acá alguna opinión? No. Bien, Silvia, ¿usted? Sí. ¿Ya retirada del colegio, ya haciendo esto? Sí, lo que pasa es que es un proyecto que quedó dentro del 25, ya está institucionalizado, y estos en la guardería los teníamos ya pedidos del año pasado, los pudimos concretar este año, y bueno, obviamente el proyecto va a seguir en marcha, porque, bueno, yo ya estoy fuera de la escuela, Cristina le queda un poquito más, pero ya tenemos nuestros sucesores. ¿Está durmiendo la silla? ¿Está viendo una novela mexicana? ¿Está acá? Sí. Viene a colaborar y como ya tenemos, ya lo tenemos tan adiestrado este proyecto, y lo hacemos realmente con gusto, podemos ver los resultados de la reducción de basura, es una reutilización, como dijo Cristina, de lo que no se degrada, cada uno de estos ecobancos tiene aproximadamente 80 ecoladrillos, y como te decía, ya en el pueblo hay 10, algunos son más grandes, así que, bueno, haciendo un poco la... ¿Y en total estos son los primeros del año? Estos son los primeros del año, sí. Bien. ¿Cómo pide la institución, por ejemplo, ecobancos? ¿Cómo se piden? ¿Dónde se piden? Nosotros los estamos construyendo en todo lo que son espacios públicos. El último que se hizo el año pasado se hizo en la Escuela Güemes, junto con la profe Vanessa Macías, que ahora se incorporó en nuestro 25 al proyecto del Segundo Ecológico. Y las instituciones, o bueno, desde la MUNI, en el Poli, nos están pidiendo también ecobancos por todos lados, pero bueno, a veces los tiempos no lo permiten. ¿Quién desea un ecobanco que se comunique con 25 ecológicos? Con 25 ecológicos. Bien, perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, a juntar botellas. Sí, ya empezamos, porque nos piden, en los trimestres nos van pidiendo dos, y yo lo estoy haciendo con mi mamá porque son de a dos. Claro, o sea, a ver, te cuento. Esto que ella está comentando, que tienen que hacer dos, el grupo específico que trabaja con los ecoladrillos es segundo año. Como te decía, es un proyecto institucional, por lo tanto, de primero a sexto, todos los chicos construyen ecoladrillos y les estamos pidiendo uno por trimestre. A excepción de los chicos de segundo año, que les pedimos dos por trimestre, porque ellos tienen que hacer uno ellos y buscar un socio, que puede ser alguien de la casa, pero preferimos que salgan a un vecino, a un tío, a un amigo, a un conocido, para que ayuden a difundir el proyecto, porque la demanda cada vez es mayor. Entonces, mientras más ecoladrillos tenemos, más ecobancos se pueden hacer. ¿Cuántas personas se pueden sentar ahí, Cristina? No, o sea, la cantidad que quieran, es decir, el espacio que dé la superficie, no hay ningún problema porque son resistentes. O sea, que por kilos y demás no hay ningún problema. Bien, perfecto. ¿Algo más para agregar, Cristina? No, muchísimas gracias a ustedes por difundir lo que estamos haciendo. Bien, perfecto. Y acá están las mujeres también de Rinconcito Alegre, que han aceptado, bueno, esta linda propuesta, ¿no?, de 25 Ecológico. Y acá hay algunos alumnos también. Ahí está. Conocemos sus espaldas porque están de espalda acá. ¿Podrían dar la cara o no? No. Qué hermoso. Ahí están los chicos, qué bueno, ¿eh? Qué hermoso. Gracias, chicas. No, nosotros les agradecemos a ellos también porque nos dieron el lugar, el espacio, y cuando vieron los resultados de los ecobancos, les dijeron que, bueno, Sonia es con la que más yo hablo siempre, nos dijo, cuando tengan ecoladrillos queremos hacer en la guardería. Y bueno, lo comentó con las demás integrantes y aceptaron enseguida. Esperar el aceite sentado ahora. Te juro, ya lo han usado antes de pintar ya, con la cantidad de gente y realmente de 10. Bien, gracias, ¿eh? Perfecto, ahí están. Vamos con la imagen entonces, para finalizar este informe de los dos ecobancos, formado por Ecoladrillos. ¡Gracias!